No hay nada para ver en la televisión Y el disco que no quiere se escucha mal La ropa se sució, la chica me dejó Me dijo que llamaba y no lo llamó Me pasó la vida, cariño, me pasó las horas No paro un minuto, ni dejo de verte Solo para mí, alquí está mi suerte Me llevo a la muerte pensando Si nada sucede voy a despedirme Y no me verás. ¡Oh! 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 Y no me verás Y no me verás ¡Oh! Y no me verás Y no me verás Me gusta la combinación de mi sensación La música se ve en fin y es una sensación En la amistad en traje hay comunicación revelación ¡Oh! 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 Y no me verás Y no me verás ¡Oh! ¡Oh! Y no me verás Y no me verás Y no me verás No hay nada para ver en la televisión Y el disco que bajé se escucha mal La ropa se ensució La chica me dejó Me dijo que llamaba y no me llamó Me pasó la vida ¡Oh! ¡Oh! Me pasó las horas ¡Oh! No paro un minuto Y dejo de verte Solo para mí ¡Oh! ¡Oh! Maldita mi suerte ¡Oh! ¡Oh! Me lleva a la muerte Pensando Sin nada a hacer Voy a despedirme Y no me verás ¡Jamás! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!